... ...tenemos muy presente que detrás de los datos, de los números, que hay familia, hay personas... ...en espera de una intervención quirúrgica o de una consulta de especialista... ...y esta preocupación la que nos lleva a la activación de un paquete de medidas... ...de distinta índole para conseguir su reducción en el menor plazo de tiempo posible. La situación de la sanidad pública andaluza con el foco puesto sobre listas de espera... ...y atención primaria ha vuelto a ser asunto principal de una semana parlamentaria... ...esta vez por la comparecencia en comisión de la consejera de Salud y Consumo. Veremos resumen de esa comisión, de cuanto dio de sí. Buenos días, comienza Parlamento Andaluz en una semana que ha tenido también... ...otros asuntos destacados. Responsables, políticos y sindicales comparecen ante el Grupo de Trabajo Relativo a Lucha... ...Contra la Violencia de Género en Andalucía. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...informa ante la comisión correspondiente sobre la situación de la juventud andaluza... ...ante su emancipación, según los últimos informes del Consejo de la Juventud de España. De la enorme biblioteca del Parlamento de Andalucía hoy va a emergernos... ...nada menos que una monumental genialidad acaso tardía en la vida de su autor... ...y sin embargo primera de su especie en la historia de la creación humana con las letras. Se titula El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...y sí, es obra de un tal Miguel de Cervantes. La situación de la sanidad pública andaluza con el foco puesto sobre estrategias para las listas de espera... ...y pacto por la atención primaria ha vuelto a ser asunto destacado de una semana parlamentaria... ...esta vez por la comparecencia en comisión de la consejera de Salud y Consumo. En cuanto a nueva estrategia para afrontar listas de espera... ...la consejera habló de un cambio de paradigma o modelo social que ha llevado, dijo... ...la demanda de asistencia sanitaria a índices inéditos y en el que inciden factores de muy diversa índole. En primer lugar quisiera hacer referencia a los factores sociodemográficos. Nuestro actual modelo sanitario se enfrenta a un contexto de envejecimiento progresivo de la población... ...y la principal consecuencia de este envejecimiento es el aumento de las patologías crónicas... ...a su vez con incidencia directa en el aumento de las consultas externas. El segundo factor es el déficit de profesionales en áreas claves del sistema. Es un déficit que no solo afecta al ámbito de la actividad primaria... ...también tiene importantes consecuencias en la actividad hospitalaria. Nos faltan especialmente anestesistas, neurólogos, dermatólogos, psicólogos clínicos o psiquiatras. En su segunda intervención la consejera Catalina García reiteró la importancia del aumento de demanda asistencial... ...y la necesidad de conciertos con la sanidad privada. La oposición había señalado escasez de presupuesto e ineficacia de los conciertos. Cada vez que han puesto dinero en la privada ha sido para reducir las listas de espera... ...hoy tenemos menos dinero en el SAS, más dinero en la privada y más listas de espera. Por tanto, bueno, pues ya está, por ahí no es. Y le agradeceríamos que pusiera oído a lo que le decimos desde fuera de la consejería... ...todo el resto de los demás, los grupos parlamentarios, las asociaciones de pacientes... ...la María en Defensa de la Sanidad Pública, las organizaciones sindicales, todo el mundo... ...que le está diciendo que para reducir la lista de espera hace falta fundamentalmente contratar a más personas. A nosotros no nos resulta extraño que con el actual presupuesto... ...pues hayan dimitido cargos en su consejería... ...o que el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva lleve siete meses sin gerente. Porque es que el que coja el puesto sabe que con los presupuestos que hay está abocado absolutamente al fracaso. La señora Nieto le desea suerte a las personas que se han incorporado a su consejería, yo también... ...pero la suerte hay que buscarla, hace falta dinero para solucionar los problemas, no suerte. Las listas de espera que tenemos en Andalucía, le insisto y le repito, son el resultado de su política sanitaria... ...y la hoja de ruta de Moreno Bonilla, la hoja de ruta para la sanidad pública... ...que es debilitarla para justificar los conciertos millonarios con la privada. En este plan de choque incorpora desviar a la sanidad privada 734 millones de euros. Si hablamos de la lista de espera podemos tener dos actitudes. La que tenemos desde mi formación política, que en este caso es una preocupación por las listas de espera... ...o la que mantiene la izquierda andaluza, la oposición andaluza, que es un interés. Por las listas de espera. A ello, cuanto más mejor. Porque no olvidemos que lo único en lo que le importa a la oposición andaluza... ...y fundamentalmente al Partido Socialista, la sanidad, es para que sea su campo de batalla... ...para atacar a Juanma Moreno y para atacar a Andalucía. Cuando usted dice que es la vez que más se ha mandado a la concertada... ...quiere decirle que yo, desde el año 23 y en lo que llevamos del año 24... ...sólo tenemos tres conciertos ordinarios activos. ¿Tres de ocho? ¿Tres, señora Prieto? ¿Tres? Ustedes cuando gobernaban tenían ocho conciertos ordinarios. Y le voy a decir una cosa. Son necesarios. Antes, a propuesta de los grupos parlamentarios, socialista y por Andalucía... ...el asunto había sido el acuerdo marco para la mejora de la atención primaria... ...firmado en mayo de 2023 con sindicatos en la mesa sectorial. Como seguro ya saben, hay puntos del pacto con mayor concreción... ...mientras otros requieren de una mayor extensión en el tiempo... ...porque tienen un componente normativo. En cualquier caso, ya se han dado importantes avances. Como saben, estamos trabajando junto a las organizaciones sindicales... ...en un decreto que regula la cobertura de los puestos difíciles... ...cobertura del Servicio Andaluz de Salud. Es prioridad de esta consejería la normalización de la cobertura... ...sistencial en esta zona, en la que nuevamente debemos hacer referencia... ...al importante hándicap que supone el déficit de médicos de familia... ...a la que se suma la dificultad de captar profesionales... ...que no están en el sistema sanitario público de Andalucía. Por algunas razones que usted no apunta, yo comprendo... ...que ustedes hablen de la falta de personal facultativo... ...de personal enfermero. Cada vez que lo digan, le vamos a reiterar... ...que las condiciones retributivas y laborales que ustedes ofrecen... ...hace que haya muchos de ellos y ellas que podrían estar aquí... ...y están en otro sitio trabajando... ...porque le han ofrecido contratos más largos... ...y mejor remunerados. Pero es que faltan categorías profesionales... ...en las que no hay en modo alguno dificultad para encontrar personal. Y además nos preguntamos qué pasa con el desbordamiento... ...porque la demora en atención primaria... ...en una media de diez días, según el último barómetro del CIS... ...es la demora más alta de toda España. Y hoy sabemos además que el 15% de las personas que acudieron... ...a un centro de salud de Andalucía por un problema grave de salud... ...no pudieron contactar con su médico porque no había cita. Felicito a la ministra porque, hombre, después de cinco ministros... ...en el Gobierno de España, una va a ser sensible al verdadero problema... ...el Sistema Nacional de Salud. Y no digo el Sistema Sanitario Público Andaluz... ...digo el Sistema Nacional de Salud. Déficit de profesionales. Si cinco ministros durante estos cinco años... ...cuatro ministros que han pasado... ...voy a quitar por ahora a la señora García... ...hubiesen hecho caso a esas peticiones de las comunidades autónomas... ...de todas las comunidades autónomas... ...hoy tendríamos en Andalucía 1.472.000 más... ...estudiado en la especialización... ...1.472.000 que hemos perdido. También ha habido esta semana importante sesión... ...del grupo de trabajo relativo a la lucha... ...contra la violencia de género en Andalucía... ...una sesión que contó con comparecencias... ...de las administraciones central y autonómica... ...y de los sindicatos mayoritarios. Los comparecientes de las administraciones central y autonómica... ...pusieron en común datos relativos al horror... ...de la violencia de género... ...y medidas a adoptar o ya adoptadas... ...como la organización del Congreso Andaluz de Violencia de Género. Y nosotros hemos organizado en este año 2023... ...la decimocuarta edición, se celebró en Málaga... ...y el tema que escogimos para él mismo fue... ...violencia de género, un problema social en el siglo XXI. Y, bueno, quiero destacar aquí que no fue un lema elegido al azar... ...sino que fue muy pensado, muy meditado, ¿no?, también con las coordinadoras... ...que, como digo, fueron un importante apoyo en esta organización... ...ya que desde la consejería siempre sostenemos... ...que esto no es un problema, obviamente, de la mujer... ...sino que es un problema que está en la sociedad... ...que padece la mujer y que la solución pasa también por el hombre. En 2023 fueron asesinadas en España 58 mujeres... ...17 de ellas en Andalucía. Fueron asesinados también por esta causa dos menores... ...y 57 quedaron huérfanos, 14 de ellos en Andalucía. En lo que llevamos desde 2024 han sido asesinadas... ...tres mujeres en España, una de ellas en Andalucía... ...y han sido asesinados desgraciadamente dos menores... ...y hay dos huérfanos. Les traigo a ustedes las conclusiones que a lo largo del año 2023... ...de los distintos comités de crisis que celebramos... ...analizando pormenorizadamente cada caso, hemos concluido. En primer lugar, incentivar la formación del personal... ...en centros educativos donde estaban escolarizados los menores... ...en los centros de salud, donde eventualmente pueden acudir... ...de las mujeres, e implicar a los servicios sociales... ...en este caso competencia de la comunidad autónoma... ...en el seguimiento de los casos en coordinación... ...con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Desde los sindicatos, UGT y comisiones obreras... ...se subrayó la violencia de género en el ámbito laboral... ...y se señaló falta de ejecución presupuestaria... ...contra el gran problema en general. El presupuesto destinado a la violencia de género... ...además de estar mermado, solicitamos que sea ejecutado... ...en su totalidad, pues de los datos de ejecución... ...del presupuesto 2023, observamos que la partida... ...la misma que hemos mencionado anteriormente... ...se ha ejecutado solo el 35% del mismo. Nos falta visibilizar el acoso sexual... ...y el acoso por razón de sexo en los centros de trabajo. No tenemos clara la dimensión del problema... ...hay una ausencia de datos estadísticos actualizados... ...y andaluces, sobre cuántos casos hay... ...cuántas denuncias, cuántos protocolos de prevención... ...y denuncias se registran. La situación de la juventud andaluza... ...ante su emancipación fue asunto destacado... ...en la comparecencia también en comisión... ...de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...Loles López Gavarro... ...en lo que se refiere a emancipación... ...la referencia eran los últimos informes... ...del que se llama Consejo de la Juventud de España. Los jóvenes españoles se independizan de media a los 30 años... ...la edad más elevada de toda la Unión Europea. Es el dato más relevante que arroja el informe... ...del Consejo de la Juventud. La alta tasa de desempleo juvenil... ...que en Andalucía alcanza el 40%, ...el incremento de los alquileres y de los suministros... ...y los bajos salarios que perciben los que consiguen trabajo... ...pintan un panorama muy poco alentador... ...para los jóvenes que quieren emanciparse. La situación es preocupante... ...según la consejera de Inclusión Social y Juventud... ...que ha explicado las ayudas que ha puesto en marcha el Gobierno... ...para fomentar el empleo... ...y el acceso a la vivienda de los menores de 35 años. Soy consciente, aquí están los datos... ...de ese esfuerzo que se requiere... ...por la situación que vivimos... ...y los datos los aportan... ...afortunadamente no es la que vivíamos en 2012... ...cuarto trimestre del 65% de desempleo juvenil... ...no obstante, sigue siendo bastante alto... ...y todas las medidas que acabo de citar... ...si ustedes la suman, suman millones de euros. Queda mucho por hacer y somos conscientes de ello... ...pero con trabajo, con inversiones, con iniciativas... ...que salen adelante... ...vamos viendo que esta realidad está mejorando... ...todo requiere esfuerzo y dedicación... ...pero merecen la pena para crear oportunidades. La portavoz de Vox ha lamentado... ...que Andalucía tenga la segunda peor tasa de emancipación de España. ¿Cómo un país puede ser más rico, más saludable, más abierto y más libre... ...si la juventud no tiene un horizonte certero? Los jóvenes tienen más difícil... ...que los de otros países de su entorno... ...la transición a una vida adulta, independiente, productiva y feliz. Desde el PSOE han criticado los retrasos del gobierno... ...para pagar las ayudas al alquiler. Primero, que ponga ya en marcha... ...las mil euros para la emancipación de los jóvenes... ...eso iba en vuestro programa. Y segunda, que le voy a pedir... ...que amplíe el bono de alquiler joven... ...impulsado por el gobierno central... ...cuando terminen ustedes de pagarlo. Ruiz ha acusado al Ejecutivo de ser negligente con la juventud... ...y ha añadido que subir las partidas... ...no es sinónimo de buena gestión. Informar sobre la prueba de selectividad en Andalucía... ...y sobre la evaluación del bachillerato... ...en el acceso a la universidad... ...fueron asuntos principales de la comparecencia... ...de la consejera de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional... ...ante la comisión correspondiente. Los días 4, 5 y 6 de junio en primera convocatoria... ...y 2, 3 y 4 de julio en segunda... ...más de 50.000 alumnos andaluces... ...se examinarán de la EBAU... ...son el 20% del total de estudiantes... ...que se presentarán a la prueba de acceso... ...a la universidad en toda España. Las fechas se han adelantado, según la consejera... ...para que los jóvenes andaluces... ...puedan solicitar grados en otras comunidades... ...Patricia del Pozo ha defendido... ...la necesidad de una prueba común en todo el país. Porque no tiene sentido... ...que si España trabaja... ...o se rige por un distrito universitario... ...único en todo territorio nacional... ...no tiene sentido... ...que haya pruebas tan diferentes... ...en todas las comunidades autónomas... ...y que luego los jóvenes puedan saltar... ...de una universidad a otra... ...es que no tiene sentido. En Por Andalucía consideran electoralista... ...esta propuesta que ha lanzado el presidente del PP... ...Alberto Núñez Feijó... ...mientras que desde las filas socialistas... ...creen que la inequidad se da... ...entre los sobresalientes que obtienen... ...los alumnos de centros privados... ...y de los públicos... ...algo que califican de sorprendente. En Andalucía, le doy datos de Andalucía... ...el porcentaje de notas de bachillerato... ...entre 9 y 10 en centros públicos es del 21,9... ...mientras que en los privados ese porcentaje sube el 35,5... ...unas diferencias que luego pueden ser claves... ...esenciales a la hora de entrar en ciertas carreras. Además tenemos que dejar claro que es imposible... ...que esta propuesta saliera adelante... ...principalmente porque los currículum de cada comunidad autónoma... ...son muy diferentes entre sí... ...por lo que no es viable una evaú común en contenidos y criterios... ...porque existen sistemas muy dispares entre cada una de ellas". Los portavoces de Vox y del PP... ...sí han respaldado la opción de la evaú única. Es algo de puro sentido común... ...de garantizar la igualdad de acceso por parte de todos los españoles... ...y que al final el que no exista esa prueba única... ...y existan esas 17 modalidades... ...pues al final se juega también con la ilusión de nuestros... ...y las expectativas de nuestros jóvenes. Vamos a centrar el debate... ...creo que es un debate sereno, un debate importante... ...y creo que es valiente que se abra... ...sobre todo porque redundará en el beneficio... ...de los alumnos que se presenten a la evaú. Romero ha acusado a los socialistas de rechazar esta propuesta... ...porque a su juicio son rehenes de los independentistas. Por otra parte el estudio andaluz de necesidades formativas... ...planteadas en la planificación de la formación profesional... ...para el empleo... ...fue uno de los asuntos que marcaron... ...en la comparecencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo... ...Autónomo Rocío Blanco... ...también ante la comisión correspondiente. La Junta trabaja en ocho proyectos de formación profesional... ...para cubrir las necesidades de personal... ...de ciertos sectores o actividades... ...así lo ha anunciado la consejera de Empleo Rocío Blanco... ...que ha añadido que los que están más avanzados son dos... ...uno dedicado a formar a profesionales... ...en inteligencia artificial, computación en la nube... ...y ciberseguridad y otros sobre tecnología 5G... ...otros programas se orientarán al sector naval, al aeronáutico... ...al turismo, la economía verde, el comercio exterior... ...o incluso al flamenco. Unos proyectos, insisto, que se adaptan como un traje a medida... ...a las necesidades de la empresa... ...y que atienden a especialidades formativas... ...altamente demandadas por parte de los sectores productivos... ...por otro lado el contacto permanente... ...que venimos manteniendo con el tejido empresarial... ...para programar la formación que responda a las necesidades reales... ...de la empresa andaluza... ...a través de numerosas reuniones... ...ha permitido dar lugar a otras iniciativas... ...como el programa de formación con compromiso de contratación. Se cuenta por tanto con un nuevo sistema... ...que gana en agilidad... ...que gana en transparencia y en seguridad jurídica... ...y cuyos programas formativos... ...que entre las impartidas por las entidades locales... ...y las entidades privadas sin ánimo de lucro... ...se acredita que se ha tenido un amplio alcance... ...de 2019 con más de 6.750 acciones... ...que ha favorecido a más de 108.000 alumnos. También el portavoz de Vox... ...valora la puesta en marcha de estos proyectos singulares... ...que nacen de un estudio de detección... ...de nuevas necesidades formativas. La formación adaptada a las necesidades del mercado... ...no sólo impulsa la empleabilidad... ...sino que también estimula el crecimiento económico... ...al garantizar que los trabajadores... ...estén preparados para los desafíos presentes y futuros. Los socialistas en cambio han afeado al gobierno... ...la falta de ejecución presupuestaria. Su portavoz asegura que a 30 de noviembre... ...sólo se habían invertido 58 de los 384 millones presupuestados... ...para formación profesional para el empleo. Un drama, señora consejera, porque la formación profesional... ...es la mejor respuesta a las nuevas exigencias laborales. Un drama, porque se estima que en el año 2024... ...el 50% de las ofertas de empleo requerirán profesionales... ...con niveles formativos asociados a la formación profesional. Un drama, porque en Andalucía no se está desplegando... ...todo el potencial presupuestario para satisfacer la necesidad... ...de muchas personas que necesitan cualificarse. Además, Manzano echa en falta más oferta formativa... ...para desempleados. La ejecución del Pacto Económico y Social... ...por el impulso de Andalucía... ...fue uno de los asuntos de la comparecencia... ...ante la comisión correspondiente del consejero... ...de Presidencia Interior, Diálogo Social... ...y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz. Sinceramente, podremos seguir mejorando... ...podremos seguir avanzando en el cumplimiento. Lo que no se puede decir es que no se esté cumpliendo. Porque usted me ha pedido el relato de las medidas urgentes. Y les digo, y se lo aclaro... ...que desde luego, sobre esto... ...cuando existen fotos de cada una de las acciones... ...o existen normas de cada una de las medidas... ...ustedes lo único que no pueden decir... ...es que no se ha cumplido. Yo tengo que expresarme preocupación... ...y mi decepción... ...ante el Gobierno andaluz... ...por el incumplimiento flagrante... ...por el pacto social... ...del pacto social... ...por el impulso de Andalucía. De nuevo, se puede... ...o se vuelve a comprobar... ...que el valor de sus promesas... ...y de sus palabras es muy relativo. Señor consejero... ...usted es el consejero de Instagram. Se ha definido usted mismo aquí... ...a la hora de hacer cuenta de lo que se firmó... ...y nos ha dicho a todos... ...que cómo es posible que podamos estar cuestionando medidas... ...cuando han salido las fotos. Y ya está. ¿Usted pretende que le demos likes a las fotos... ...que usted publica, señor consejero? Me ha llamado la atención... ...ha dicho usted varias veces... ...están todas las fotos... ...es decir... ...están fiando ustedes... ...la acción de su Gobierno... ...y los resultados a las fotos que... ...el señor Moreno Bonilla... ...el pragmático... ...se realiza semanalmente... ...mire usted, eso no es... ...dar resultados para Andalucía. Eso es decir, nada... ...pues claro, queda muy bien para... ...para el Instagram, para las fotos... ...para los laigos, para los palmeros... ...del portavoz del Partido Socialista. Pero cuando se falta la verdad... ...pues no cabe otra cosa... ...que intentar subrayar... ...que efectivamente se está faltando la verdad. O ya lo que veo es que tampoco leen los periódicos. Mire, yo no quiero... ...señor Jiménez... ...me preocuparía que usted me diera like... ...a mis Instagram, de verdad. Pero lo que sí le voy a decir... ...es que yo lo que le he hablado de la foto... ...es para que usted se entere... ...del cumplimiento de los acuerdos. Entonces, la foto es importante... ...para que usted la vea. Porque es que usted... ...quiere negar hasta la foto. La ejecución del presupuesto... ...de la Consejería de Agricultura... ...Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...fue uno de los asuntos principales... ...de la comparecencia... ...ante la comisión correspondiente... ...de la consejera Carmen Crespo... ...que hizo especial subrayado... ...de las políticas de agua. Hemos triplicado un 206,2%... ...la ejecución del programa de agua... ...con respecto a 2018. Hemos comprometido casi el triple... ...153,5% en materia de agua... ...que 2018. Saben que en cada uno... ...de los territorios de Andalucía... ...en el 85% en el caso de algunas provincias... ...en el 75% en otras... ...tenemos una obra hidráulica... ...y eso antes... ...no era posible ni viable. ...hemos multiplicado por seis... ...un 460%... ...la ejecución del cano del agua. La agradecería que en vez de hacer... ...tanta trampa al solitario... ...porque los números ya sabemos... ...que se pueden manejar... ...de una forma y de la contraria... ...que me dijera también los porcentajes... ...para ser un poquito más... ...qué porcentaje de agua regenerada... ...en relación al resto de comunidades autónomas... ...para ver si estamos por debajo... ...porque Andalucía siempre va a regenerar... ...mucha más agua... ...porque es una comunidad inmensamente grande... ...en fin... ...esto es mucho... ...siempre mucho más que el País Vasco... ...le voy a poner un ejemplito así... ...no. Yendo al presupuesto total... ...a día de hoy podríamos hablar... ...de una escasa ejecución... ...porque podríamos estar... ...sobre un 46%... ...probablemente esta cifra... ...esta cifra se quede corta... ...y se engrose, ¿no?... ...también, bueno... ...los números de inversiones reales... ...también nos dicen que casi el 70%... ...de los ingresos finalistas... ...no se habrían ejecutado. La información que tenemos... ...es que la ejecución es bastante nefasta... ...en la gestión... ...tanto en la política de agricultura... ...de ganadería y de agua... ...es una decepción por las escasas convocatorias... ...que se han sacado... ...y a fecha de hoy prácticamente seguimos igual... ...del pago de una pálisis... ...de la gestión generalizada... ...in llano en el año 2023. Cuando dice que se ha comprometido... ...el triple en materia de agua... ...es que es verdad... ...es que es así... ...es que la ejecución en materia de agua... ...es incuestionable... ...es que es incuestionable el trabajo... ...espectacular, sobresaliente... ...que está haciendo el equipo de agua... ...de la Consejería de Agricultura. En principio... ...hay que dar los datos de la Oficina de Control Presupuestario... ...que eso es lo que hay que dar... ...y el canon lo puede usted comprobar... ...eso es una cosa comprobable... ...y todas las subidas económicas... ...son comprobables en los datos... ...de la Oficina de Control Presupuestario. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul... ...Ramón Fernández Pacheco... ...informó ante la comisión correspondiente... ...sobre la adecuación del Plan Forestal Andaluz Horizonte 2030... ...que incluye 342 medidas concretas. El desarrollo de los mecanismos para la compensación de emisiones... ...a través de proyectos que favorezcan la mitigación del cambio climático... ...un tema importantísimo... ...la realización de tratamientos selvícolas... ...para el fomento de los sistemas forestales más resilientes... ...la adecuación del dispositivo operativo del Plan Infoca... ...a las nuevas condiciones de cambio climático... ...el fomento de la producción científico-técnica... ...en materia de investigación forestal... ...o el promover la compra pública responsable... ...de productos de origen forestal certificados... ...que contribuyan a fomentar la economía circular. Otras voces tienen planteadas preguntas... ...que tramita el Parlamento de Andalucía... ...como las siguientes. Antonio Saldaña del Grupo Parlamentario Popular... ...se ha interesado por las ayudas para la rehabilitación de viviendas... ...y en concreto por la nueva convocatoria de subvenciones... ...que ya se pueden solicitar para la instalación de ascensores... ...y en general mejorar la accesibilidad de los edificios. Manuel Enrique Gaviño del Grupo Parlamentario Socialista... ...ha preguntado por el futuro de la mina Cobre las Cruces... ...que genera en Sevilla... ...una explotación que con un nuevo proyecto... ...según el consejero... ...seguirá funcionando 18 años más... ...gracias a una inversión de 700 millones de euros... ...y que generará 480 puestos de trabajo directos. José María Ortelsen del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía... ...se ha interesado por la situación de abandono... ...del conjunto monumental de Baelo Claudia... ...en Tarifa Cádiz... ...y por las actuaciones que tiene previstas el Gobierno... ...para ponerle solución. Esperanza Gómez del Grupo Parlamentario por Andalucía... ...ha pedido al consejero que explique... ...si tiene alguna medida para reorganizar... ...y minimizar el impacto... ...en la instalación de los macroproyectos fotovoltaicos. Maribel Mora, de Adelante Andalucía... ...ha preguntado por el agua contaminada por radioactividad... ...en los pozos de Bernal, en Almería... ...Salud ha declarado no apta para el consumo... ...el agua procedente de esos pozos... ...lo que afecta a varias pedanías... ...y barrios de Almería Capital... ...donde viven entre 1.500 y 2.000 vecinos. ...del enorme fondo de libros... ...de la Biblioteca del Parlamento de Andalucía... ...hoy emerge para este programa... ...nada menos que el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha... ...sí, obra de un tal Miguel de Cervantes... ...nos llega de la mano y de la voz... ...de Elena Marqués, correctora de textos... ...en la Cámara Autonómica. Siempre digo que toda biblioteca que se precia... ...de tener un ejemplar de nuestra obra más universal... ...el Quijote... ...en la Biblioteca del Parlamento de Andalucía... ...es un centro especializado en temas políticos... ...parlamentarios, económicos y jurídicos... ...pero tiene cinco ejemplares distintos... ...de cinco ediciones distintas del Quijote... ...por supuesto la más llamativa es la que... ...iluminó, digamos, Gustave Doré... ...que tiene 109 dibujos... ...que hizo para una edición... ...después de un viaje que hizo por distintas partes... ...de la geografía española... ...hizo estos dibujos para una edición francesa... ...que publicó la editorial Hachet en 1863... ...este que aquí se conserva... ...no es por supuesto ningún ejemplar especial... ...porque lo publicó la Edición de Océano en 1990... ...pero sí podemos ver cuál era ese formato... ...podemos disfrutar de esas imágenes... ...y es el mismo texto, digamos, que se hizo en Madrid... ...por Juan de la Cueva... ...nos da una idea de cómo era la ortografía original... ...y cómo aparecieron esos dibujos... ...y poco más puedo decir... ...simplemente que he elegido también el Quijote... ...por la vinculación que tiene con Andalucía... ...porque Cervantes tuvo mucha relación... ...especialmente con Sevilla... ...tenemos aquí una ruta de azulejos... ...donde podemos ver citas de las novelas ejemplares... ...y por supuesto en la cárcel real... ...fue donde se fragó este personaje... ...que es mucho más real y verdadero... ...que el mismo Cervantes... ...y además porque en el Quijote... ...en su primera salida... ...pues aparece Sierra Morena... ...llegan hasta la puerta de Sierra Morena... ...huyendo de la Santa Inquisición... ...después de haber liberado... ...a Ginecillo de Pasamonte... ...y unos cuantos delincuentes... ...y allí se producen también... ...algunas de las escenas más famosas... ...el encuentro con el pastor Cardenio... ...y también la penitencia... ...que hace imitación de otros caballeros andantes... ...como Roland y como Amadís de Gaula... ...y después también me gusta destacar... ...que dentro del libro... ...del libro del Quijote, el gran libro... ...pues hay también alusiones... ...a los libros en general... ...a la biblioteca que tenía don Alonso Quijano... ...que eran más de 300 volúmenes... ...eso ya son muchos volúmenes... ...y también porque aparece una de las primeras... ...quemas de libros literarias ¿no?... ...antes de la de Flaibra Burú... ...solamente quería destacar la importancia que tiene... ...este personaje... ...además del libro de este personaje... ...como desfacedor de entuertos... ...y la importancia que se le da... ...en este mismo libro... ...a la palabra... ...y es importante que esté aquí entonces... ...en la Casa de la Palabra y del Diálogo... ...que es el Parlamento". Así llegamos al final de esta edición... ...de Parlamento Andaluz... ...no sin nuestro espacio destinado... ...a que diputados y diputadas... ...nos hagan recomendación de sus lugares... ...de origen... ...hoy nos vamos con la que nos hace... ...la diputada por Málaga... ...del grupo parlamentario Vox en Andalucía... ...Purificación Fernández... ...que nos habló de Álora... ...con sus palabras... ...les dejamos... ...hasta la edición del próximo sábado... ...ya será 25 de febrero... ...llegaremos como siempre... ...a las 9 de la mañana... ...ojalá pasen hoy... ...feliz domingo... ...después feliz semana... ...buenos días. Sin duda... ...yo destacaría... ...de los municipios de interior... ...de la provincia de Málaga... ...Álora, mi pueblo natal... ...uno de esos preciosos... ...pueblos blancos de Andalucía... ...en los que perderse... ...y destacaría su riqueza arquitectónica... ...por ejemplo, su castillo árabe... ...la iglesia de la encarnación... ...construida en el siglo XVI... ...de estilo barroco... ...mandada a construir... ...por la propia Isabel la Católica... ...cuando en su encrucijada... ...eligió Álora... ...como hospital de campaña... ...su rica gastronomía... ...en la que destaca... ...la sopa perota... ...en la que tenemos un día típico... ...en la que... ...todos los malagueños y andaluces... ...podéis disfrutar... ...y cómo no, nuestro Caminito del Rey... ...un paseo de altura... ...en el desfiladero de los Gaitanes... ...en lo que si vais a esta bella localidad... ...no os podéis ir sin visitar". ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!